Una de las preguntas que más me hacéis sobre patines eléctricos es Oye, ¿cuáles son las diferencias entre el SmartGiro K2, el SmartGiro Rockway y el SmartGiro Speedway? Tres patines eléctricos de la misma marca que a nivel de fichas técnicas son muy parecidos motores iguales, baterías iguales, ¿cuáles son las diferencias? Pues hoy te voy a hacer una comparativa a fondo para explicarte todo sobre estos tres modelos de patines eléctricos para que sepas elegir cuál te conviene más a ti Eso es Stratos Tech, comenzamos La decisión de qué patinete eléctrico comprar, la verdad es que es muy importante Y vosotros siempre en los comentarios de mis vídeos me soléis comentar Oye, entre estos modelos, ¿cuál me recomiendas? Y un comentario muy recurrente que me hacéis mucho es Oye, ¿entre el SmartGiro K2, el SmartGiro Rockway y el SmartGiro Speedway, cuál me compro? Porque a nivel técnico son muy parecidos, tienen un precio muy muy similar y prácticamente son igual Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Pues por eso estoy aquí hoy, vamos a hacer una comparativa a fondo entre estos tres modelos Te voy a contar todas las diferencias, todas las características y todo lo que debes de saber sobre estos tres modelos Que yo ya he probado varios meses a fondo prácticamente estos tres modelos durante ya bastante tiempo Y para que sepas toda la información Y si os parece bien vamos a empezar hablando primero del tema económico Que ya sabéis que los podéis comprar en la web de SmartGiro abajo en la descripción Y con el cupón Stratos te harán un 8% de descuento en toda la web En los tres modelos o en cualquier otro modelo que no sea de esta comparativa Aplicas el cupón Stratos antes de pagar en el carrito Y te aplican ese cupón del 8% de descuento Que con el cupón aplicado, para que eso es un poco la idea Se queda en torno a 600€ el K2 Y en torno a 650€ tanto el Rockway como el Speedway Por lo que ya una diferencia es el precio Que el K2 siempre es un poquito más barato que el Rockway y el Speedway Y también una cosa, este mes de junio están regalando una bomba de aire con tu pedido Así que aprovecha para comprarlo porque aparte del cupón de descuento Que hace que se quede más barato Te va a regalar una bomba de aire Por lo que está genial para hinchar las ruedas de un patinete o una bicicleta Así que aprovecharlo Y vamos a empezar con la principal diferencia que es el tema del aspecto físico Y primero vamos a hablar del Speedway y el Rockway Porque tú los ves y son prácticamente iguales El mismo chasis, el mismo tipo de base, el mismo tipo de ruedas ¿Cuáles son las diferencias? Pues bueno, prácticamente es el mismo patinete eléctrico Eso hay que quedar claro Es el mismo patinete eléctrico Lo único que por temas de distribución Tiene diferentes nombres Pero es el mismo patinete eléctrico Pero hay una pequeña diferencia que tenéis que saber Muy mínima Que no es relevante a la hora de comprarlo Pero lo que tenéis que saber Y es que el Speedway tiene 4 intermitentes 2 intermitentes delante de la base Y 2 detrás de la base Y el Rockway solo tiene 2 intermitentes en la parte trasera de la base No tiene los 2 delanteros ¿Es importante? Para mí no Porque son intermitentes como ya veréis luego en las luces Que no iluminan muy bien Y luego no los acabas usando Por lo que no es una cosa relevante Por lo que a nivel físico son iguales Tener en cuenta como si fuese el mismo patinete eléctrico Y luego está el tema del K2 Tenemos un diseño totalmente diferente Mucho más compacto Más pequeño Y mucho más digamos estilizado Cuando tenemos el Rockway y el Speedway Y un patinete mucho más grande Sobre todo en la base Una base mucho más amplia Para poner los pies más grandes en paralelo Y un aspecto digamos más agresivo Por así decirlo Y son aspectos que vamos a notar La principal diferencia en el aspecto físico Uno es un poquito más digamos Urbano, pequeñito Y más fácil de transportar O meter en un comercio O cualquier cosa así Y el otro es un poquito más grande Que oye Lo primero que debes saber es ¿Qué prefieres? ¿Un patinete más pequeño? ¿O un patinete de un tipo Con base más grande? Y así un poco más grande Luego está el tema del peso Que también es muy importante El K2 pesa 19 kilos Y los Speedway y Rockway pesan 22 Son 3 kilos de diferencia Que a nivel práctico Pues no se nota mucho Pero sí que es cierto Que yo cuando los he usado Yo sube subir escaleras con ellos Y se nota la diferencia Cuando subes el K2 Que es mucho sobre todo más pequeño A la hora de cogerlo Más práctico Y el Rockway y el Speedway Se nota un poco más aparatoso Al ser un patinete más grande además También la diferencia Es que el Rockway y el Speedway El manillar se puede ajustar Tanto en vertical Como luego abatir Los laterales del manillar Por lo que en personas altas Te lo vas a poder ajustar Cosa que en el K2 No se puede ajustar el manillar Lo que sería la altura Ni tampoco se puede plegar Por los laterales En el Speedway y el Rockway Se puede plegar los laterales Para que sea más pequeño Cosa que está muy bien Sobre todo para transportarlo O para que en casa No ocupe tanto espacio el manillar También una cosa que tener muy en cuenta Es el tema del plegado El K2 tenemos un plegado típico Por el manillar Que plegamos Y abatimos el manillar Para que quede mucho más compacto A la hora de guardarlo en el coche Guardarlo en casa O transportarlo con la mano Y en el caso del Speedway Y el Rockway Se pliega la rueda La rueda se levanta Por lo que cuando está plegado No se puede desplazar Por lo que tenerlo en cuenta Y entre plegar la rueda Hacia arriba Compactar hacia abajo Lo que sea el manillar Y plegar los maniales Hacia adentro Se queda un patinete Muy pero que muy pequeño Y a la hora de guardarlo Es mucho más compacto Que el K2 Eso tenerlo en cuenta Pero al fin y al cabo El peso sigue pesando El peso Y al no ser con la rueda Digamos plegada Porque se levanta hacia arriba No es tan práctico de mover Por lo que eso tener en cuenta Si vas a guardarlo mucho en el coche Lo vas a mover mucho Puede que te convenga más Un tener el estilo del Rockway O el Speedway Porque se plega más compacto Pero oye Si no necesitas tantas cosas El K2 está genial Hablemos ahora de la suspensión Porque estos patines eléctricos Tienen los dos suspensiones Tanto delante como atrás Y a nivel práctico Funcionan muy parecidos Yo estoy probando las dos Tanto por campo Por terrenos abruptos Por baches Por asfalto Por situaciones Y amortiguan muy bien las dos Si que es cierto Que la del Speedway Y el Rockway Está como más expuesta Y es más agresiva Más visual No más que se ve A simple vista Que tiene suspensión Y el K2 está como Un poco digamos Más ocultada Porque el diseño Es más compacto Pero las dos suspensiones Funcionan muy bien Y son patines eléctricos Que funcionan genial Para ir por todo tipo de terrenos No para ir por campo Todos los días Pero sobre todo Con los baches de la calzada Los badenes Cuando bajas Del escalón de la acera A la calzada También amortigua Y la verdad Que está muy cómodo De los dos patines eléctricos Y me alegran Que estos dos tengan Suspensión Por lo que tenerlo en cuenta Las dos suspensiones Son muy buenas Y están muy bien las dos Hablemos ahora De las ruedas Porque tenemos Ruedas de 10 pulgadas En los tres modelos Tanto delante como atrás Las ruedas del cabo Ya sabéis que la rueda trasera Estúbeles Y la rueda delantera Es de cámara Y en el caso Del Rockway Y el Speedway Son cámaras túbeles Son ruedas Que funcionan realmente muy bien Y lo que me gusta Es que son ruedas grandes Por lo que a la hora De ir por terrenos Que tengan un poco De irregularidad en el terreno O asfalto en mal estado Va a amortiguar Con esa cámara de aire Las pequeñas amortiguaciones Y son muy cómodas Y las ruedas Falan muy bien Y además Recordad lo de la bomba de aire Este mes de junio Con la compra Tener una bomba de aire Truco para no pinchar Nunca los patines eléctricos Para esta marca O para cualquier otra marca Siempre comprobar la presión De forma semanal O cuando tú veas conveniente Métele un poquito de aire Porque con el tiempo O cada poco van perdiendo aire Y siempre teniendo La presión controlada Van a hacer que nunca pinchen Por lo que aprovechar Esa bomba de regalo Que viene genial Hablemos ahora De los frenos Donde hay otra diferencia Tanto el Rockway Como el Speedway Tenemos dos frenos de disco Trasero y delantero Los dos patines eléctricos Y en el K2 Tenemos una solución diferente Tenemos Freno de disco trasero Y freno de tambor Delantero Unos frenos Que realmente Fuenan muy bien En los dos modelos Pero sí que he notado Que el K2 Frena en menos distancia Que el Speedway Y el Rockway Y diréis ¿Por qué? Que raro ¿no? Un freno de tambor Tendría que tener menos rendimiento Que un freno de disco delantero Yo también lo pensaba Pero la verdad es que En los efectos prácticos Que estoy haciendo yo pruebas El K2 frena en menos tiempo Puede que el tambor Como abarca más superficie Porque frena por el interior De la llanta Tenga menos frenada Y la verdad es que Está muy bien El tema de la frenada del K2 Son muy parecidas Pero la verdad es que El K2 rinde mejor en frenada Y ya para concluir Otra cosa que tienes que saber Es que el K2 Tenemos frenada regenerativa Ajustable desde la aplicación Del móvil Tenemos una aplicación Del móvil para el K2 Donde podemos ajustar El nivel de frenada regenerativa Si lo queremos más fuerte O menos fuerte Esto ya sabéis Cuando soltamos el acelerador Que vaya frenando A nuestro antojo En el Speedway El Rockway No tenemos aplicación Del móvil Y tampoco se puede configurar El nivel de frenada regenerativa Se puede ajustar Con la pantallita Para activarlo o desactivarlo Pero no tenemos esa opción Así que Tenerlo en cuenta También hablemos En el tema de las luces Porque aquí Como he dicho antes Tenemos unas luces Muy completas Primero En los tres modelos Tenemos luz delantera Que iluminan muy bien Los tres modelos delantera Y tenemos intermitentes En el caso del K2 Tenemos intermitentes En el manillar En forma pequeñito Y en la base También tenemos Unos pequeños intermitentes Que seamos sinceros Son para usarlos de noche Porque por el día Prácticamente no se ven Y tampoco estamos En obligación de usarlos Porque no es necesario usarlos Y al fin y al cabo De noche está bien Para marcar la posición O alguna cosa así Si circulas mucho de noche Pero en los tres modelos Tenemos intermitentes Aunque funcionan mejor De noche que de día Y ya sabéis Que en el Rockway Solo tiene intermitentes Atrás No los tiene también En la parte delantera De la base Que es una de las diferencias Y luego otra cosa Que tenéis que saber Es que tenemos Iluminación LED En el Rockway Por abajo En color azul Tanto en el Speedway Porque iluminan En la base De color azul Cosa que el K2 No le incluye Cosa que bueno Podrían haberlo puesto Pero es una diferencia Que también debes tener en cuenta Que tenemos Una mejor iluminación En conjunto Por ejemplo En el caso del Rockway Es mucho más completa Que en los otros modelos Pasemos ahora a hablar De la pantalla Y de la aplicación Del móvil Primero hablemos De la aplicación Del móvil Porque solo está disponible En el K2 El Rockway Y el Speedway No tiene la aplicación Del móvil Lo que si se puede configurar Es desde la pantalla Algún aspecto técnico Pero tiene la aplicación Del móvil Hace que podamos ver Datos técnicos Como el tema De la batería Ajustar modos Modo crucero Poner el tema De las luces Poner el tema De la frenada generativa Y tener más información Desde el móvil Luego sinceramente No la acabas usando Porque lo usas El primer día El segundo Y luego ya Cuando lo tienes todo ajustado A tu gusto No la vuelves a tocar Pero bueno Tenerlo en cuenta Que el K2 Tiene la aplicación Del móvil Y ahora hablemos De las pantallas Dos pantallas diferentes Porque el Rockway Y el Speedway Montan la misma pantalla Y el K2 Tienen una pantalla Diferente El K2 Tiene una pantalla Delantera Central Grande de LED Con LED digamos Blanco Y el Rockway Y el Speedway Tenemos una pantalla Tipo LCD Como si fuesen Los relojes De casi toda la vida En la parte derecha Aparte una pantalla Un poquito más pequeña Pero que es muy visual Aquí es cuestión de gustos La pantalla del K2 Es impresionante Una pantalla muy grande Completa Con mucha información Con los números en grande Y mola muchísimo Lo que hay que tener en cuenta Es que cuando el sol Pega fuerte en verano Vas a costar verla Porque es una pantalla LED En cambio La pantalla LCD Que monta el Rockway Y el Speedway Es una pantalla Que se ve con la luz del sol Da igual que el sol Sea super fuerte Lo vas a ver genial Como si fuese un reloj De toda la vida Y de noche Tenemos retroiluminación En la pantalla Para que se vea también de noche Por lo que aquí A nivel técnico La pantalla del Rockway Y el Speedway Ves mejor Porque tiene mejor visual O sea, ve mejor En cualquier tipo de entorno La del K2 A mi me parece mucho más bonita Y mucho más estética Eso sí Que tenerlo claro Luego a nivel de funciones Tienen lo mismo Diferentes modos de conducción Un modo 1 Modo 2 Modo 3 El K2 tiene un modo peatonal Cosa que no tiene Los otros modos Tenemos las franjas de batería Y podemos ver Los voltajes Kilometraje total Kilometraje de trayecto Y un montón de información Desde la pantalla Y recordar que los tres modelos Son Se pueden Trucar Por si queremos Deslimitarlo Y tener velocidades Superiores A los 25 kilómetros por hora Que ya sabéis Que están limitados Pero Te pones un vídeo tutorial En Youtube De cómo deslimitar El SmartGiro K2 Cómo deslimitar El SmartGiro Rockway Salen mil vídeos Y deslimitado Pueden alcanzar hasta Los 40-45 kilómetros por hora Siempre recordar Fuera de la edad pública Y bajo tu propia responsabilidad Pero que sepas Que son los tres Deslimitables Y hablemos ahora Del tema del motor Porque ese es uno de los puntos Que más me habéis preguntado Porque tú ves Las fichas técnicas De los tres Y parece que es el mismo motor Motor de 500 vatios nominales A 48 voltios Con picos máximos De 800 vatios Los tres patinetes Tienen lo mismo Entonces ¿Es el mismo motor? Pues sí Es el mismo motor Te practican Es el mismo motor En los tres modelos Por lo que a nivel Digamos práctico De empezar a hacer Pruebas en la vea real Son resultados Prácticamente iguales Yo he estado probando Los tres patinetes Durante muchos muchos meses Y a nivel de aceleración A nivel de subida de cuerzas A nivel de recuperación En marcha Son prácticamente iguales A nivel de aceleración Ya sabéis Acelera en torno a los 2 segundos A 20 por hora Y hasta los 25 por hora En 4 segundos Son unos tiempos Prácticamente de patinete deportivo Como yo los domino Son patinetes Con una buena aceleración Que cuando le pegas Notas la fuerza del motor Y sobre todo Es un motor de tracción trasera Por lo que Tracciona más Y para ir por trenos Un poco más complicados O agarrar en pista Como el peso De nuestro peso Se apoya La rueda trasera Más que la delantera Agarra mucho más Por lo que Tiene mejor tracción Y funciona muy bien Con buenas aceleraciones Tiene buena fuerza Para subir cuestas Y es una cosa Que es un motor potente Por lo que Si pesas un poquito Más de peso Vas a tener más fuerza Para empujar en una cuesta Por lo que Tenerlo muy en cuenta Y prácticamente Y prácticamente Es el mismo motor En los tres modelos Por lo que En este aspecto No te decantes Por uno o por otro Porque son prácticamente Iguales a nivel de motor Y luego hablemos A nivel de la batería Porque también A nivel técnico Parece que es la de batería Y confirmo Es la misma batería Batería es de 13 amperios A 48 voltios Con una capacidad De 624 vatios Hora de capacidad Para que os hagas un poco la idea Según el fabricante Haceremos unos 45 kilómetros Teóricos Digamos Del fabricante Unas baterías Que yo he estado probando Durante ya Muchos, muchos meses En todos los modelos Y la verdad es que son Baterías prácticamente Muy, pero que muy similares Yo la del K2 A mi Baterías reales Y yo pesando 60 kilos Yendo por todo tipo de trenos Con viento de cara Yendo todo el rato A 25 kilómetros por hora El K2 me ha hecho Una autonomía En torno a los 44 45 kilómetros reales Ahora en primavera Por supuesto Luego en invierno Se repercute Por el tema de las temperaturas Pero también probé El Speedway Y me hacía prácticamente Lo mismo 40, 43 kilómetros reales Y el Speedway Prácticamente lo mismo 44 kilómetros reales Por lo que a nivel A nivel práctico Al tener el mismo motor Y la misma batería Los resultados Son muy similares Va a cambiar Sobre todo La época del año La temperatura El viento de cara Y alguna cosita más El tema de la presión De las ruedas También influye mucho Al fin y al cabo Son baterías muy parecidas Y en este aspecto Pues prácticamente No hay ninguna diferencia A nivel de motor y batería Los tres son iguales Por lo que no te decantes Por uno o por otro Pensando que uno más potente Va a tener más batería Porque los tres son iguales Y ya para concluir Hablemos de mis valoraciones finales Y cuál recomiendo Mirad La decisión principal está En si quieres un patinete eléctrico Más pequeño O uno más grande Sobre todo en el tema del peso Uno pesa 19 kilos Y uno pesa 22 Yo sinceramente Yo personalmente Me elegiría el K2 Por el tema De que prefiero Patinete eléctrico Compacto Ligero Y más llevable Por así decirlo Tener la aplicación del móvil Y además El freno de tambor Me gusta más Que el freno de disco delantero Ahora bien Quieres un patinete eléctrico Con base más grande Que sea así más Digamos Agresivo a nivel de De componentes Que parezca un patinete así más Como una minimoto Como lo digo Como lo defino yo Pues entonces el Rockway Y el Speedway Son muy buenas alternativas Entre el Speedway Y el Rockway Cómprate el que quieras Porque prácticamente Solo van a cambiar El aspecto técnico Del diseño que te guste más El diseño de la tabla De uno O sea el dibujo digamos O el de otro O el nivel de precios Que uno está de oferta Y otro no O a nivel de disponibilidad Que hay stock de uno Y otro no Prácticamente cómprate el que quieras Porque son prácticamente El mismo patinete eléctrico Pero con diferente nombre Y ya está Entonces decide primero Si quieres un patinete Más pequeñito Más compacto Y también 50€ aproximadamente Más barato O uno un poquito más grande Ya cada uno que elija Porque a nivel de motor Y batería Son prácticamente iguales Y recordad En la web para abajo SmartGiro Ahí en la web Con el cupón Stratos Tendréis el 8% de descuento En los tres modelos Así que cómprate el que tú quieras Y aplica antes el carrito El cupón Stratos Para que te aplique El 8% de descuento Y ahí lo tenéis todo Recordad Este mes de junio La bomba gratis En el pedido Así que aprovechar Para tener la bomba Que luego viene muy bien Para hinchar las ruedas Que luego no tenemos por casa Y te toca comprarte una Y ahora te la están regalando Y nada más Hasta aquí este vídeo Ya sabéis Cualquier duda Dejarla en los comentarios Yo espero que haya quedado Todo claro Pero si te ha quedado alguna duda Ponlo ahí Por aquí te voy a dejar Un vídeo recomendado De las pruebas extremas De pruebas de patines eléctricos A fondo Y por aquí también te voy a dejar Un enlace Porque pronto Subiré más vídeos Y por aquí te vas a poder Suscribir Para no perderte ningún vídeo Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta otra